Colin Farrell y Brendan Gleeson interpretan a dos amigos que dejan de serlo de la noche a la mañana en Almas en Pena y Nini Sherim. Pero ayer te caía bien. Nueve nominaciones a los Oscars, entre ellas Mejor Película, Director y Guión Original, avalan este film en el que sus actores, protagonistas, también están nominados. El director del Sexto Sentido propone una nueva historia apocalíptica. Esta vez una niña y sus padres se convierten en rehenes de cuatro desconocidos en Llaman a la Puerta. Basada en el libro La Cabaña del Fin del Mundo, la película aborda un conflicto moral en medio de un desastre natural. Asterix y Obélix ponen rumbo a China en el Reino Medio. En el año 50 a.C. la emperatriz de China es encarcelada tras un golpe de Estado. Su única hija huye a la Galia para pedir ayuda. Zaida Carmona dirige y protagoniza la comedia La Amiga de Mi Amiga. Ambientada en Barcelona, sigue a un grupo de amigas en La Treintena, pero que viven como si tuvieran 20 años, pasando de novia en novia. En Los hijos de otros, Virgin Efira es una profesora que establece una relación con un hombre separado, padre de una niña de cuatro años. El film, que explora el deseo de maternidad tardía y el papel de madrastra, propone una revisión de los roles en la familia. Basada en un caso real, Raville Kurnath vs. George Bush, cuenta la lucha de la madre de un preso germano turco, que pasó casi cinco años en Guantánamo. Premio Horizontes Latinos en el Festival de San Sebastián, Tengo sueños eléctricos, es la ópera prima de la costarricense Valentina Maurel y se adentra en el amor que un adolescente profesa a su padre, pese a ser un hombre imprevisible y violento. Carlos Saura dirige y conduce el documental Las paredes hablan, film que conecta el arte rupestre con las expresiones más vanguardistas del arte urbano.